Oye, este video va a comenzar picante y con muchísimo gusto Sopita Muerte Gustavo Ya somos un poquito más de mil personas Pero igual este es el especial de los mil suscriptores Sé que para muchos esta cantidad suena poco Pero para llegar al millón Primero tienes que pasar por los mil Y si te lo encuentras poco Intenta meter mil personas en tu casa O comete mil libras de sal O hazte mil paja O comete mil salchipapa Porque yo me comí una salchipapa Y ya con una sola me llené Ven que la cifra mil es mucho Si lo vemos desde otro punto de vista Cuando este canal empezó Empezó con cero personas Cero like Y lo más bonito Cero dislike Aunque saben algo Los dislike no son tan malos Ellos te ayudan de alguna u otra forma Pero te apoyan Y tienes que tener algo muy en cuenta Si no tienes haters Es porque no estás progresando Los haters Haters No van donde las personas jodidas Van donde las personas Que de alguna u otra forma Son mejores que ellos Pero ya Dejemos a los haters Ustedes saben lo que yo hago Con la opinión de los haters Si Me la meto en el Muchas personas piensan Que hacer un video Es un disparate Y no 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 lo es No es tan fácil Hacer un video Y más cuando estás solo Te reto a ti Que me criticas A que piensas en un tema Escribas un guion Acomodes la iluminación Sonido Trípode Y sobre todo Y sobre todo pasar 10 horas editando Y luego haciendo la miniatura Buscando un título Buscando etiquetas Etcétera Y luego tener que aguantar Los comentarios ofensivos De personas que no saben No tienen ni la mínima idea De todo el empeño Que tú le pones A lo que tú haces ¿Ves que no es tan fácil? Te invito a que lo hagas Pero eso de los comentarios negativos Es lo de menos Porque un comentario malo Se pierde entre 30 Que te llenan de alegría Gracias a Papadios Yo siempre he tenido El apoyo de ustedes Y eso me llena Bastante de alegría Cuando yo vivía En República Dominicana La gente me paraba En la calle Me pedía una foto Me decía Párate un rato Habla conmigo Vamos a hacer un poco de coro Y eso me llenaba bastante O sea, eso me ponía Bien alegre Cuando hice la labor social Del colegio En la escuela donde la hice No me dejaban de acosar Hasta los niños De 10 años Me adoraban Todo eso sin ser famoso Ni nada por el estilo Simplemente porque Yo siempre he sido buena persona Con todo aquel que me apoya Y hasta con la gente Que no me apoya Para mí todos somos iguales Y yo respeto a todo el mundo Les voy a contar algo Cerca de mi casa En la República Dominicana Hay un centro comercial Ahí yo iba a comer Casi todos los domingos Con gueto Cada vez que íbamos Y estábamos comiendo Siempre veía a una chica O a cualquier persona Que se quedaba mirándonos así Y yo tipo como Diablo Como están mirando Que bobo, loco A veces uno se sentía Un poco extraño Pero luego que iban a la mesa Y te saludaban Todo era muy bonito Pero ya Ya Dejemos las anécdotas Eso lo tengo pensado hace mucho Para una serie de videos Que haré pronto ¿Cómo se dieron cuenta? Al principio del video Hice algo que me pidieron En un comentario Pasa que Uva, piña, manzana y pera Cállate hombre Pasa Melón, sandía, banana Coño loca Pero cállate al favor Déjame terminar de grabar el video Ay ya Tú si eres malgado No puedo jugar contigo Pasa Que puse en Facebook Que haría el especial Y que me pidieran algo Que yo intentaría complacerlos Rina me dijo Que hiciera un video Hablando de cómo empecé O algo así Corazón Este es un tema Un tanto especial Para mí Así que Lo guardaré Para un próximo video Un beso Rina Mi pana Gastón Dijo Que hagas un video Cagando Yo no sé cuál es el motivo No sé cuáles son las ganas De verme Votando materia fecal Por mi ano Pero está bien Voy a intentar complacerte Brother No pude No pude loco No pude ¿Cómo diablo tú me pretende Que yo caiga Antes de una cámara? Come y habla Al mismo time Yo no sé por qué Pero Todo lo que ustedes me piden Es algo asqueroso Pero A mí me gusta Complacer a la gente Te amo Isabel Levanta a tu familia De madrugada Y dile que hay Un terremoto Ahí vale Loco Un terremoto Loco Un terremoto Really nigga Ese mamá huevo el diablo Para el terremoto Sí Ya Bonita Sacate mocos secos Ya ven Que todos ustedes Son unos asquerosos De mierda Pero Tú no me dijiste Así con una cuchara Un tevedol Un taladro Así que yo lo haré Con una servilleta No hay nada Bro Mira Nada Nada Y bueno Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y si es así No olvides Darle like Por allá abajo Si es primera vez Que me ves aquí En YouTube Te invito a que te pases Por mi canal Y te suscribas Si es primera vez Que ves uno de mis videos Checa los demás videos Y te aseguro Que no te vas a arrepentir Antes de ir Me quiero enviar Un saludito A Gustavo Vélez Gregorinovas Y Carlos Amador Fueron tres De las personas Que compartieron Mi último video En Facebook Si tú quieres Un saludo Se lo ve A mi Facebook Que está abajo En la descripción Y comparte este video Y en el próximo Te tendré pendiente Y nada Hasta la próxima Yo los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!